El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió el apoyo del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, STPRM, para sumarse al plan emprendido contra el robo de combustible, mejor conocido como huachicol. Por medio de una carta escrita por Carlos Romero de Champs, el sindicato externó su solidaridad para enfrentar el huachicol y la corrupción, con el objetivo de rescatar a petróleos mexicanos Pemex de la crisis en la que actualmente se encuentra. Parte del escrito dice, El sindicato se solidariza en su valiente lucha contra la corrupción en Pemex y se suma a los esfuerzos de su gobierno para terminar con la corrupción e impulsar un nuevo modelo de eficiencia. Asimismo, el sindicato señaló que la limpia de corrupción al interior de Pemex ha afectado temporalmente al consumidor y otros sectores, sin embargo, afirmó que si hay gasolina suficiente para cubrir todas y cada una de las necesidades de la nación. El gobierno está haciendo lo correcto. El sindicato petrolero apoya el cambio, dicen que podría huir el día de ayer, en la columna de Mario Maldonado, se insinuó que el robo al combustible estaría integrado y controlado por grupos delictivos al mando de Romero de Champs. Lo anterior explicaría la razón por la que se encuentra fuera del país, es decir, buscaría evitar una orden de aprehensión o que se le interpongan acciones legales. Parece que los días de gloria terminaron, particularmente los de Carlos Romero de Champs, quien no solamente tenía sometidos a los directores generales de Pemex y a todas sus subsidiarias, sino también a los propios secretarios de Hacienda porque Pemex contribuye con el 10% del presupuesto federal de México. Foto, Foto, especial con información de SDP Noticias, ruido en la red y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.